Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nuria y soy profesora de español de Break Quinto Lingo. Con nosotras podrás aprender español online desde cualquier lugar del mundo, a través de diferentes plataformas como Skype, Teams, Zoom, WhatsApp... Da igual tu nivel de español y tu lengua materna, nosotros nos adaptamos a ti. Puedes aprender español desde cero o mejorar tu nivel. Nuestro método es dinámico y participativo. Utilizamos imágenes para describir, para ejemplificar, para conversar. Utilizamos ejercicios de escucha, podcast, vídeos, canciones... Además, también utilizamos algunos documentos de gramática para que puedas comprender mejor el español. Y sobre todo, utilizamos mucha, mucha conversación, porque consideramos que practicando o platicando es la mejor forma de aprender un idioma. Nuestras clases son 100% personalizadas. Nos adaptamos a tu nivel, a tus necesidades y a tus intereses. De esta manera, cada clase es única e irrepetible. ¿Quieres tomar una clase de prueba con nosotros y ver cómo mejora tu español? ¡Contáctanos!